More, regalame un mango de eso ¿Sí? Regalame un mango de eso Voy para allá, voy para allá, estoy cerca No, que me regale un mango de eso Voy No, chiquito, me va a regalar un chiquito, regalame un grande Regalame un grande porque tú no me vas a regalar un mango Uno que esté lindo, claro, está bien Gracias, more Gente, hice un experimento con esa morena que va ahí Yo le dije que me regale un mango Déjame decirle Morena, ven acá, bella, por tú, toma eso para ti Ya tú sabes, te me cuidas Por ser así, ya tú sabes, cuídense Ya ustedes saben, así que tiene que ser la gente El huracán Eh, déjame entregarte Alberto ¿Cuál es tu nombre? Yo sé Bueno, yo te vi en la foto Oye, recibe un regalo de Santo Domingo en moto Ay, gracias Ya tú sabes, termine el viaje, me le confirma Bueno, yo te vi en la foto Vamos, vamos 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 Gracias.